Dale al plástico una segunda oportunidad. Manualidades. ¡En la pena de la piel! Hola amigos y amigas del canal, bienvenidos una vez más. Recuerden que mi nombre es Patricia Grisales y este es un canal de manualidades y de decoración para el hogar con materiales reciclados. Hoy les traemos una manualidad súper espectacular porque Christmas o Navidad ya está aquí a la vuelta de la esquina. Ya nos estamos preparando, ya estamos haciendo las decoraciones pertinentes que lleva nuestra casa o que nos gusta ponerle a nuestra casa. Y para ello debemos cuidar el planeta, debemos ayudarnos reciclando. Y yo he reciclado estos tapitas de CD para elaborar estas hermosas lámparas o pesebres luminosos. Yo sé que les va a encantar, es muy fácil hacerlo y cualquier rincón de tu casa se verá súper espectacular con este motivo tan bonito. Bueno mis amigos, pues no siendo más, vámonos con el paso a paso, vámonos con los materiales y te darás cuenta lo fácil que es hacerlo. Bueno, vamos a bajar algunas figuras de Google Imágenes, como el Nacimiento, el Pesebre, Angelito, las que ustedes crean que les va a quedar mucho mejor en tu vitral. Yo les voy a dejar en Instagram algunos de estos dibujos por si quieren hacer los mismos. Preferiblemente utilizar pinceles de punta fina porque eso nos va a permitir el goteo más fácil. Como siempre no puede faltar nuestra pistola de silicona caliente, también puedes utilizar silicona fría y unas tijeritas de punta. Bueno, aquí todas esas tapas de los CDs transparentes, vamos a colectar aquellas, depende de la cantidad de lámparas que tú quieras hacer. Es muy fácil conseguirlas, todo el mundo las tiene, simplemente pedirlas. Aquí tenemos una infinidad de colores de la marca Rosetta, pintura para vitral. Vas a conseguir todos los colores que tú más desees. Aparte vamos a utilizar el vitraplom, que es el que nos va a delinear toda nuestra figura o nuestro vitral. Vamos a usar un paño limpio blanco y una botella con alcohol para limpiar cada una de las tapas. Podemos ponerle una luz LED o la luz tradicional. Recuerde que la luz LED da diferentes tonos de colores y la tradicional pues es uno solo. Bueno, el primer paso a seguir es abrir cada uno de los CDs, darle las etiquetas y eso es lo que vamos a hacer en todas. El siguiente paso es tomar las imágenes que bajamos de Google. Vamos a cortar la primera imagen, entonces voy a posesionar esta imagen justo aquí adentro. La vamos a pegar con un pedacito de cinta para que no se nos vaya a caer. Entonces lo primero que vamos a hacer es ensayar en un papelito para darnos cuenta que sí está bajando la pintura. Si no encuentras el vitraplom, también pueden utilizar este tipo de pintura que al aplicarlo queda como en un alto relieve. El paso siguiente es aplicar el vitraplom para hacer el delineado en nuestras tapas de CDs. Vamos a esperar a que seque y lo que vamos a hacer es tomar nuestra segunda parte y empezar a ponerle los diseños. La misma técnica vamos a utilizar, si le quedan algunos espacios, pues los pueden terminar volviéndola a repasar. Si se nos pasa una gota muy grande, simplemente cogemos un palito de madera y le quitamos el exceso de los lados. Esto suele pasar, pero antes de que seque lo vamos a limpiar y continuamos. Bueno mis amigos, aquí tenemos los diferentes diseños que hemos elaborado y ya podemos empezar a ponerle los colores. Entonces lo que hacemos es que tomamos el pincel, lo dejamos que gotee, asegurándonos de que los bordecitos queden bien marcados. Vamos a utilizar los colores de nuestra preferencia, no necesariamente tiene que ser el que diga el patrón. Toda la técnica va a ser exactamente igual, a punte de goteo. Y así vamos a seguir con todos los colores. Esto se llama Vitra Liquid, es un tipo de pintura para desvanecer el color, ponerle un tono más claro. Primero lo llenamos con Vitra Liquid todo el espacio y después le aplicamos un poquito del color que nosotros queramos. Bueno, vamos a esperar a que sequen para seguir armándolos. Le vamos a dar la vuelta y vamos a utilizar una tapa transparente. Yo le abrí este orificio a uno de los costados para el cable de la luz. Vamos a pegarle silicona fría y esperamos a que seque. Vamos a tomar un acetato, vamos a poner el techo sobre el acetato y le vamos a tomar la medida, el tamaño de la abertura. Lo vamos a cortar, vamos a hacer dos acetatos exactamente iguales. Bueno, mis amigos y amigas, ya nos secó muy bien y lo que vamos a hacer es pegarlo. Entonces simplemente le vamos a poner silicona fría y dejamos que seque. Bueno, mientras van secando los techos, recuerdan que nosotros habíamos hecho un orificio para que pudiera entrar el cable. Eso es lo que vamos a hacer, introducir el cable. Antes de sellar nos vamos a asegurar de que la luz funciona. Entonces vamos a dejarla ahí puesta y vamos a esperar a que seque el techo para ya pegarla. Bueno, mis amigos, esto es todo por hoy. Espero que les haya encantado esta manualidad. No dejes de hacerla por dos razones. La primera, porque estás cuidando el planeta. La segunda, porque estás decorando tu casa. No perdamos ese espíritu navideño. Mantengámoslo siempre vivo. Es una tradición muy bonita. Es una tradición que nos ayuda a mantener también la unión familiar y el espíritu alegre. Bueno, mis amigos, estamos en todas las redes sociales. Recuerden Facebook, Instagram. Y además, cada 10, 20 y 30 de mes, estamos subiendo video para que estés pendiente. Bueno, pues no siento más. Todos los del canal les deseo una feliz Navidad a ti y a toda tu familia. Y recuerda, démosle una segunda oportunidad al plástico reciclamos. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!